Muy buenas gente, pues aquí estamos continuando la campaña de Halo 2 Aniversario, con esta misión que tiene un poco de amor-odio porque me encanta, me fascina la cinemática principal, pero no me gusta la misión porque las armas que te dan en toda la misión son inútiles. Pero bueno, veámoslo y ya les explicaré después por qué. ¿Qué es eso? Yo no. Yo soy un monumento a todos sus pecados. Relájate. Yo no enojaría a esa cosa. Demon. Este es Mátina y Nervio. Y su mente ha terminado. Este es Carmichael. Y está más engañado. Máteme o libéreme, parásito. Pero no me haga perder el tiempo con charlas. Hay mucha charla y yo he escuchado a través de roca y metal y tiempo. Ahora hablaré y ustedes escucharán. Saludos. Soy 2401, Penitent Dungeon. Soy el monitor de la instalación 05. Y yo soy el profeta del pesar, sumo consejero, jerarca del Covenant. Un reivindicador aquí por fin. Tenemos mucho que hacer. Si queremos controlar el bloque, tenemos que activar esta instalación. Quédese. ¿Dónde está? No se puede hacer nada hasta que termine mi sermón. Eso no es cierto. Esta instalación tiene un historial de éxitos consistente en 1.2 trillones de simulaciones y uno real. Está lista para abrir fuego en cuanto se leiga orden. Entre todo lo que dejaron atrás nuestros señores, no hay nada más inútil que los oráculos. No saben nada del gran viaje. Tú no sabes nada de contención. Has demostrado un desprecio absoluto hasta por los protocolos más básicos. La contención de este y el gran viaje del otro son lo mismo. Tus profetas te han prometido libertad de una existencia condenada. Pero en este anillo no encontrarás la salvación. Aquellos que construyeron este lugar sabían bien lo que hacían. No confundas sus invenciones o todos morirán como ya ocurriera antes. Eso es cierto. Halo es un arma. Tus profetas están cometiendo un gran error. Su ignorancia ha destruido uno de los anillos sagrados. Los timan no dañarán a otros. No vas a oír la verdad. Entonces debo buscarte. Todavía hay tiempo antes de que la llave gire. Pero antes hay que encontrarla. Tú buscarás en un lugar probable. Y tú buscarás en otro. El destino hizo enemigos de nosotros. Pero este anillo nos hará hermanos. Werales Estamos todos muy preocupados. La liberación del parásito ha sido imprevista, desafortunada. Pero no hay que dejarse llevar por el pánico. Lo cierto es que este es un momento de regocijo. Un momento que saboreará todo el Covenant. Porque el icono sagrado ha sido encontrado. Con él nuestra senda está despejada. Nuestra entrada en el divino más allá garantizada. El gran viaje es inminente. Y nada, ni siquiera los Flood podrán evitarlo. Genial. Fruits Cuanto antes haces con los bruts mejor AHHHHH ESO MAL No tienen generadores de escudo, pero acabo con ellos antes Se ha vuelto loco Tranquilo monito, tranquilo ¿No tenían armas? Si, si tenían armas Tape ¿Qué Pimón se ha infiltrado en la cámara del torcido? ¡Proteganos Herakas! ¡Seguen las salidas! Ah, creo que no Bueno, ya que terminaron de las pláticas y todo el desmadre con los bruts ¿Juegas que contarles? O sea, estarán viendo que este video lo estoy subiendo más tarde de lo habitual Yo normalmente Normalmente Subo los videos como a las 9 de la mañana Pero Ayer Pasaron tantas cosas Ayer el vecino como que decidió que era hora de fiesta Y estuvo poniendo su música bamba y todo a todo lo que daba hasta las 6 am Sin mentirles Entonces pues uno ya de por si va mal dormido Y uno que ya se dispone a grabar y dice bueno Puedo grabar y Terminará subiendo el video como a la 1 o mínimo a las 12 Pero la computadora dijo Creo que es hora de actualizarme O creo que es hora de actualizar el Windows en este momento Y pues ahí se fueron otra Otra hora en actualización y luego se actualizó mal y cuando estaba grabando Pues si estaba trabe y trabe porque La actualización como que se instaló a medias Muere, 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 muere Que venga tu hermano molesto, que venga Odio estos monos simplemente porque Hacen muchísimo daño cuerpo a cuerpo ¿Donde esta la carabina? ¿Donde esta la carabina? El tipo de enano castroso Vámonos, vámonos, vámonos Y bueno, ya esta es la razón por la que esto lo van a ver Más tarde de lo habitual En la cara Y pues cositas que comentar de esta misión Como vieron, a mi me encanta la cinemática del inicio Porque te da muchísima información si sabes de lo que habla el Great Might Pero no me gusta esta parte Porque siento que las armas que te dan son inútiles O sea, si no tuviera este hijoneador Este rifle rojo contra los Brutes Es poco y nada, les hace cosquillas Ah, esos vatos me destrozan a tiros de carabina Balas, 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 balas Me muero, me muero, me muero Y si el principal pedo son los... Los Grunts que bajan un chingo... Los Grunts bajan un chingo de vida Y los Grunts terminan el trabajo Exactamente así Con mi maniobra suicida A ver, ya, ya, ya basta No tendrán escudo Pero ah, como aguantan tiros Más balas de carabina Muere mugroso enano Ponme en uno de esos pedestales cerca de la puerta Vamos a llevarnos este Por aquí había más vatos con hijoneadores Yo lo sé, aquí hay uno Bueno, pues curiosidades de esta misión Ya que saben que aquí las damos Bueno, vamos a dejar que hable Cortana Ese profeta, verdad, es el que tiene el índice Tienes que quitárselo Acércame a esas puertas Ya estás Vamos, será más fácil seguir a verdad Si estoy en la red Bueno, les digo que lo que dice el Great Might Al principio de que soy un monumento A todos sus pecados Está chido Aquí es donde juzgaron al inquisidor Y le dije a Don Erick Ah, como cagan Bueno, eso que dice que dicen el monumento a sus pecados Te refiero a que, como ya les he contado antes La historia de Halo, pues es de que Había una raza primordial y principal Que se llamaba los precursores Y ellos crearon a dos Los humanos y los Fowrunners Le dieron todo su conocimiento a los humanos Los Fowrunners se enojaron Mataron a los precursores Y nos devolucionaron a nosotros Y... Pues luego llegó el Flood Y tuvieron que hacer los anillos Y murieron sacrificándose Lo que viene siendo el Flood Son los restos De los precursores Como Polvo y Echoes O sea, los precursores al morir Su esencia en sí mutó a ser el Flood Y pues... Una venganza muy irónica Que literalmente destruyó toda la especie Que hicieron los... Los Fowrunners, toda su civilización Por eso nos dice eso Que somos el monumento a nuestros pecados A la soberbia de los Fowrunners Y otra curiosidad Que muchos de mis amigos Sí me llegaban a decir Que es que no... No tenía sentido que... Esa madre de tentáculos De teletransportar hasta acá Y tiene un poco de sentido Porque... ¿Se acuerdan en Halo 1? El 343 Guilty Spark Nos podía teletransportar a distintas partes del anillo Porque tenía acceso a la red de teletransportes ¡Bum! Y pues viendo que ahorita el Great Might acaba de controlar este anillo Y acaba de controlar al monitor Él se apoderó de esa red de teletransportes Y lo primordial... Está chido cómo funciona el plan del Great Might Porque decidió que lo primero que debería hacer manejando el anillo Es mandar Flood por la terminal de teletransporte a la... A la biblioteca Es por eso que en la misión del Inquisidor hay tanto Flood Y así ya se quitaba de un pesar de queda que activaran el anillo Guap No pongas tu torreta hijo Aquí va a haber un error de audio que va a venir un Capitán Brut con un cañón Y Cortana lo va a traducir mal, según yo Vigila a la Capitana, ha recibido un disparo de un Brut Ajá, eso que dice que vigila a la Capitana que ha recibido un disparo de un Brut No se refiere a Tartarus y que en la misión anterior agarró a la... A la Miranda Case con su martillo Porque en ella no es Capitán, es Comandante Se refiere a que, te digo, lo tradujeron mal Y la traducción debería ser Cuidado con el Capitán Brute Tiene un... Bueno, el Cuidado con el Capitán tiene un cañón Brute Este cañón Pero pues, traducciones malas Bueno, les digo que el Great Man mandó todo a la biblioteca Y otra cosa que hizo muy interesante Es que... O sea, el vato despertó, o sea, se formó esa madresota Porque tuvieron suficiente biomasa Porque un cataclismo pasó en el anillo Porque se rumorea que una especie alienígena se impactó en el anillo Eso se veía en la misión de pesar Que la Corretana lo comentaba por el... El lago... ¡Ay, tonto! Entonces, el Great Man en vez de contaminar toda la superficie del anillo De hacer la Flood Decidió... Quedarse bajo la superficie Que todos sus Floods también nada más se usaran por la red de teletransporte Y... No infectar la superficie por si venía una especie alienígena al anillo Que pudiera infectarla y tomar su nave Verdad, se mueve por los niveles inferiores de la torre Invertiré este ascensor gravitatorio Baja y acaba con él Okidoki Es seguro, de verdad, súbete Y pues ya, es por eso que el Halon está infectado, aunque el Flood ya lleva mucho tiempo liberado Porque el vato no era tonto y... Sabía que si infectaba toda la superficie Ninguna especie se iba a acercar si sabía que era el Flood Está muy limpio Otra curiosidad es que la... Otra curiosidad es que la armadura del jefe está creada O fue creada para hacer lo que estamos haciendo Porque, como les comenté en el Halo Reach Ah, vuele Como les dije en el Halo Reach Las iba a hacer una misión antes de la invasión Que se iba a llamar Bandera Roja A la cual a los Spartan 2 Se les proporcionó de la armadura Mark V Que es la armadura de Halo 1 Que tenía escudos de energía gracias a estos guanteletes de los Jackal De hecho, la humanidad les hizo ingeniería inversa Y ese escudo que tienen los Jackal Se lo pusieron a la armadura de Halo 1 No es por eso que carga tan lento Y fueron... Les fueron proporcionadas esa armadura Porque el plan de la misión de esa Bandera Roja Era que se robaran los Spartan una corbeta del Covenant Y con esa corbeta Iban a entrar a gran caridad Secuestrar a un profeta Y obligar al Covenant a negociar una paz con los humanos Pero como llegó la invasión a Reach Y el descubrimiento de la instalación 04 Que fue lo de Halo 1 Pues se canceló la misión Pero en sí Esta armadura que tiene ahorita el jefe Que es la Mark VI Está chida la historia Porque la primera persona que usó la armadura esta Fue un Spartan llamada Naomi 04 A la cual se la proporcionaron Y la probó en un campo de tiro Y dijo, ah, está buena Luego se retiró del servicio Ah, muere, muere, muere Y pues ya, luego la armadura se le fue dada al jefe maestro Ya en la instalación Cairo En la estación Cairo Entonces está curioso como Al jefe le tocó equipo usado Pero pues, por una chava Pues en sí estamos haciendo la misión bandera roja aquí Pero Esos marines Los marines que vamos a ir a rescatarnos se enamoran mucho de ellos Pero bueno, es curioso que en sí estamos haciendo lo que era la misión bandera roja Pero en vez de entrar con un equipo estamos entrando solos Y en vez de secuestrar a un profeta, venimos a matarlo Lluvia rosa Oh, fuck No, 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 hijo, cálmate No mal, los brutes de un madrazo te quitan todo el escudo Bendito sea que tenemos allí coñadores Esos rifles, la verdad, no me gustan aquí porque los brutes tanquean los tiros de plasma como si fueran bocadillos Ah, maldito pollo Pero explotó, explotó, escuché como la blamita le hizo volar A ver, por orden Al pollo mal nacido Al capitán Brute Al otro pollo mal nacido Está chico que cuando matas un Brute, el otro se engorila Pero el problema es eso que Si te agarra de frente, nomás te rompe Listo, vámonos Aquí, jefe, salta Aquí va a haber algo Un buen misterio Elites muertos Un Brute Dicen, no ma, ¿por qué hay elites muertos? Wow No ma, ¿qué pasa con el silencio? Y se voltea En mis tiempos no era así, en mis tiempos ya se dejaban pegarle No ma, a veces siento que... O los jackals están muy rotos porque no siento que me bajen tanto y de repente estás de un plomazo Wow A ver, ya tengo que buscar un modo de salir de aquí porque este bato se voltea Y empiezo a tirarse aquí en medio No ma, es que está casi imposible, recibes mucho castigo de todos lados A ver, muere Muere Muere, muere, muere Tú también, tú también Vamos escudos, vamos escudos Ah, la chingada a todos Ya basta, ya, ya, malitos pollos homosexuales Ya, 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 ya No esconderte yo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De uno a uno y con la cara destapada Bien, al final no fue tan difícil Ya, terminamos Ah, muere, muere, muere Ah, pinches pollos No, el aguijonador no es muy buena idea contra los jackass Pueden volar, pero solo si destinas donde tienes que darles bien Sí, 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 sí Qué padre que estén ahí los marines Vale, pinches pollos homosexuales Balas Hola, chavos Ay, güey Marines, escuchen El jefe está cazando a un profeta Y ustedes lo van a ayudar a matarlo Afirmativo Qué posición tan curiosa para morir Jefe, un grupo más de marines para terminar Todos saben lo que pasó Sorry, mi humor es muy básico Señor ¿Estás seguro de eso? Sí, el chile sí ¿No más dos? Yo recordaba más Vamos a llevarmos No, 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 no Ándale Bien, chavos Hay que rescatar a Matt Neta, no me gusta mucho esta misión porque es pura arma del Coven Tiene sentido O sea, tiene sentido Pero no me gusta Sé que diseñaron bien sus armas para que no fueran tan efectivas contra los mismos suyos Hay gente allá abajo, pero... Bueno, yo bajo primero por el ascensor, chavos Ustedes tranquilos Pinchos pollos Pinchos pollos Pinchos pollos Ya, ya, duérmete Están vivos Eh, 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 no me vas a llevar una pistola al combate Tú no me vas a llevar ese rifle azul Y tú tampoco me vas a llevar ese rifle azul Lo bueno es que estos chavos, o sea, aunque les des un rifle rojo no se le calientan las manos Vámonos Repito, no se encariñen mucho con los marines Tal vez no me duren lo que creo Tienen que bajar por ahí el ascensor, quieran o no El listo El más visto de su casa Ve un bruto con una granada, decide acercársele lo más que pueda A su madre, cayeron armas A ver, esto está curioso, cayeron grunts muertos y brutes El ascensor está despejado, súbete Nos vamos, chavos No teman, mis hermanos El ícono sagrado está a salvo Fueron tártaros y sus brutes quienes arrebataron el ícono Los flores Para atrás, para atrás, para atrás Maletos Bichos No Ok, de nuevo Fueron tártaros y sus brutes quienes arrebataron el ícono de los flores Por ello, cuentan con nuestro agradecimiento Que ni salgan, que ni salgan Aquí pregunta, bueno, duda interesante Es por qué los mosquitos están atacando a los elite Y es debido al gran sismo O mataron a un marido Estúpido fregón Y van a ser cariñen con esos vatos Es tanta la violencia que Te va a subir aquí que la mayoría ni va a sobrevivir Ten Siento que no vamos tan bien A los elites guardias de honor Consejeros Estos elite tienen un error de textura porque ¿Se acuerdan? Los guardias de honor van vestidos de rojo Los blancos son los ultra Y aquí están combinando La armadura en un guardia de honor consejero Va a putear al guardia de honor Guardia de honor Tendremos una pelea legendaria No me duraste tanto Eso, contra los mosquitos vamos a toda madre Los elites no han logrado proteger a los profetas Y por ello han puesto a todas nuestras juntas infelizas Ningún guerrero vive su juramento Vos de buena fe nos mantendréis a salvo Bueno aquí La razón por la que estos vatos están peleando Es porque pues los profetas empezaron algo Que se conocerá luego como el gran sisma Que es literalmente pues que le ordenaron a los brutes Matar a todos los elites El problema que de esa orden Es que hay especies que Los respetan a los elite Entre ellos los grunt Y los hunters Los hunters le tienen muchísimo respeto a los elite Ya que Para que los hunters se unieran al covenan Tuvo que ir el inquisidor personalmente a hablar con ellos Entonces no el de este inquisidor Sino uno antiguo Entonces esa es la razón Por la que ahorita hay una guerra Entre hunters, grunts y elites Contra los brutes Los jackal Y los drones, los mosquitos No Muere, muere, muere Estamos en un lugar muy reducido Con mi bendición Los brutes dirigen ahora nuestras flotas Piden su lealtad Y deben darse Que culero, que culero Que hay muchos francotirador Que culero, que culero ¡Gracias! Ya sé que duele de a madre, señor ¡Ah, pero no me dispare! ¡Ah, perro! ¡Ah! Le salió bien el escondite por su armadura morada Lo confundí con la caja ¡Ah, pero ahora no! ¡Oh, quiero esto, quiero esto! Pero no a cambio de esto ¡Hunters muertos! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Qué chot! ¡Oh, qué bien me lo voy a pasar! ¡A la madre! ¡Tú ya te lo has muerto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se están matando! Está chido cómo eran las estructuras de acá adentro de suma caridad Porque a pesar de ser todo artificial y pues tecnológico ¡Ah, hijo de perra! También tenían sus zonas de acá como parquecitos enanitos Donde tenían plantitas ¿Qué, qué pasó? ¿No te gustó que matara a tu líder? ¿Animal estúpido? ¡Eh, no, no, no! ¡Al marín no, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! Estos vatos, neta, los brutes aquí están rotísimos Simplemente por ese factor violento Si te atacaran todos violento Sí te costaría mucho matarlos Porque aguantan más daño cuando se enojan Y no, mamá, pues los golpes duelen más Así normales Te meten un golpe y te quitarán medio escudo Enojados te quitan todo Y pegan tan rápido O sea, los elite como que te meten un golpe Y tardan un poquito en meterte otro No, estos vatos y tal Te meten un golpe y están enseguida listos Para agarrarte más veces Tanto que pueden matar a un hunter a puro golpe Por la espalda y el hunter ni puede reaccionar ¡Órale, bye! El Covenant acaba de destruir dos de sus naves Y estoy recibiendo informes de armas ligeras Disparando en toda su flota Criaturas del Covenant La senda es ancha y la recorreremos Ahí ya está contando Cortana que pues Las rutas del Covenant ya se están peleando entre ellos Una ruptura en el desviespacio ¡Es la Ina en Barclad! ¡Alégrense! El premio a todo su esfuerzo Todo su sacrificio Está próximo Tato curioso Llamando No hay respuesta Exacto No hay respuesta Se ha estrellado contra otra torre más adelante Seguiré intentando establecer contacto Pero no recibo signos de vida humana Algo curioso es que como vieron que Tartarus secuestró a esta Miranda y a Johnson El Great Man aprovechó Y pues como dejaron la corbeta ahí Más bien la fragata abandonada ahí en la biblioteca Lo que hizo fue literalmente infectarla Le metió a Flots para tripularla Y la vino a estrellar aquí a Gran Caridad Está curioso porque O sea El sistema de teletransporte Pues en el 1 te lo plantan Que es Pues es del anillo El problema es que Gran Caridad está tan Cerca al anillo Decidieron estacionarse al lado Que también es afectada por el sistema de teletransporte Y el Great Man puede teletransportar cosas aquí Eso sí está clara Que necesita mucha energía para hacer eso Entonces por eso no trajo a Mueve a todos los Flots aquí dentro Simplemente no tendría la fuerza para traer una forma de infección aquí Y luego otra y otra Entonces mejor agarró la nave Y pues literalmente Como las naves de los De los humanos funcionan con el deslispacio Hizo que se transportara aquí dentro Y pues ya vieron que se estrelló abajo Y pues va a empezar la fiesta dentro de poquito aquí en Esta hermosa urbe Y pues va a tener comida de amadres Y algo curioso es que Esa nave de allá en medio Ese edificio para así decirlo ¿Qué es eso? Un arbusto Llamada Trus Truster Y es una nave Fowrunner que los profetas Encontraron al inicio de su Pues así dirlo De su evolución Y lo usaron para explorar mundos Un día se encontraron con los Elite Y pues ya Ahí empezó el Covenant Aunque su primer contacto fue que Los Elite agarraron un montón de Profetas y los mataron Pero esa nave Fowrunner está chida porque Construyeron todo a Gran Caridad Alrededor de ella Y esa nave es la que proporciona Electricidad a toda Gran Caridad Y allá abajo pues hay pasillos O sea Háganse cuenta que es como la CDMX Muy compacta Y está curioso porque Si se preguntan ¿De qué tamaño es Gran Caridad? Gran Caridad Podría caber Acostada En México O sea Podría estacionarse ahí Entonces Gran Caridad es del tamaño Pues de un país Casi casi Y lo chido es que Esta instalación O bueno Gran Caridad No era un lugar Donde habitaba Todo el Covenant Obviamente Bye Bye Sino que Pues todo el Covenant Habitaba en sus planetas Los Los Anguili Que son los Elite En Sangilios Los Gronte En En Navajo Wow Me están notando Me están notando Los Hunters En su luna natal O sea Cada Cada especie Si tenía su planeta Y Gran Caridad Vendría siendo como Una de Un lugar donde estaba Toda la gente De clase alta Por decirlo así O sea Toda la gente de aquí Es gente fresa del Covenant Véanlo como si fuera Star Wars Esto sería Cursa Entonces Si hay Obviamente Barrios Bajos Pero principalmente Todo lo que hay En Gran Caridad Es Dignatarios Gente rica O sea Gente poderosa Del Covenant Y se supone que También Guerreros de Élite Aunque no lo parecen Esa es una De las razones Por la que Los Brutes aquí Duran más que en el Reach Oh oh La Granada La Granada La Granada En estos momentos Los Consejeros Se reúnen En Alta Para sacar El equipo Para los Atáquen Hermanos de Granada Acámen Con los Elis Digo Halo 3 Saben que en Halo 3 Los Brutes Ya tienen Una armadura O sea Canónicamente Son lo mismo Aunque ya Los ponen Más débiles Por balanceo Pero se supone Que Les ponen Armadura Porque no son Tontos Porque los Elis De Tarteros No usan Armadura Pues por temas De ceremoniales Pero Obviamente Un Brute Con armadura Es más peligroso Que uno Sin armadura Ya me voy Ya me voy Ya me voy Me destrozan No destrozan No puedo Contra esos dos Vatos Y menos En un lugar Cerrado Y con Tan pocas Balas Necesito que Se encarguen Los Grons O que les Hagan daño Los Los drones Ahí está Ahora sí Contra las moscas Si puedo Boom Ah que falso Dime que si Pasó la bala Y no Se quedó Se quedó En la puerta Se pasó No mamá Malditos moscos Lo malo es que En este halo Esos moscos No tienen cabeza En el ridge Está chido Porque si les das Un hedge Explotan Aquí en sí Todo el Drone No tiene un sistema De cabeza Tanto Cuesta mucho Matarlos No los puedes Matar De un tiro Bueno Si tienen Cabeza Pero En su Hitbox No marca Nada como Cabeza Porque Están volando Ya No, hombre Me lleva la gachetada Y estas armas no sirven contra estos vatos Moran, 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 moran Ole, toro Duérmete, duérmete Duérmete Bueno, ya vieron que Estos pinche rifles contra los brutes Dan risa Tanquean el daño demasiado bien de plasma Mira, si vamos a llevar de plasma Vamos a llevar los rojos que hacen más daño Aunque me gustan menos porque se calientan más rápido ¿No hay gente? No Gran caridad Vas a ser consumida Ahora sí, vamos bien chido He escuchado al horario Cállate Nuestra mayor esperanza El gran viaje comienza con Álvaro Los helix se retiran al mausodero Idiotas Si el suicidón no podrá hacer nada por ellos ¿Quién podría dudar de los profetas? Queremos perder Tranquilos amiguitos Yo los salvaré Deja a los brutes perros Listo, los he salvado Agradezcanme haciéndome su dios Y formaremos una religión Pobres cositas Voy a llevar esto Y esto No hay enemigos allá No Creo que cuando lleguemos a mausoleo del inquisidor La música que se oye en el mausoleo Me puede dar copyright Pero solo en esta versión En la viejita Pero no es copyright Del que dice Ah, te desmonetizo Porque Dios sabe que ese copyright No interesa aquí Porque no monetizamos nada Pero Les digo Creo que es copyright del feo Del que no desmonetiza Sino que bloquea videos Maldito animal Vale Ah, unos tontos Analicemos el panorama Pelea, pelea, pelea Ahí está Le emparejo las cosas A los elite Vamos, guardia Eso Eres mi ídolo Ya no tengo balas Que se venga El guardia de honor Que se venga O sea, imagínate Lo que estoy viendo Es que el Covenant Como el imperio de Star Wars Tiene un problema muy grande Y es que no ponía barambales En sus Estructuras Imagínate que mandas A tu hijo de clase alta A jugar aquí Al parquecito Nomás se patina Y ya Se rompió Se murió El guardia de honor murió Se me hace que fue Por manos de ese brute Ese brute Según yo Aquí adelante Dando la vuelta Me van a atacar A unos el líder invisible Porque yo cuando jugué Aquí esto de niño Aquí me pidió Que hacer un paro cardíaco Porque me acuerdo Que lo dejé aquí Mi mamá me habló Y madres Me navajearon Exactamente Y por eso Este pasillo Se me quedó grabado Pero fueron de esos sustos Que hasta sientes Como si te baja el azúcar Y entras una coca Ya que si no tiene balas Escuché No sabes que suerte Acabas de tener Hijo No sabes que suerte Pero ya se te acabó Ya ya muérete Ya Aguantó mucho Se nota que es un Un gron de élite Debería ser un diácono Eso era un ultra Eso era un ultra Espada Espada No Ahorita la espada No Vamos muy bien Con esto Y aquí hay munición Ah caray Pero eso si me interesa Ya yo digo Que así vamos bien Perdón Yo apoyo De los elite Nomad ¿De qué tan hechos Esos güeyes Que aguantan Tres tiros De francotirador Ya ni los elite Bueno Ya aguanta Pero nomad Duran lo mismo Que un elite Y es un gron ¿A dónde? Ahora si Mis aguijoneadores No, no, no Si El lado bueno Se están matándonos A otros El lado malo Me metí en medio De esa pelea Ajá Se convulsiona Ah Desde acá Ok Hay una elite Atrás de mí Lo que quiere es eso Activar esa puerta Para que se metan Los bruts Y tengan una pelea Aquí entre ellos No me peleen No me peleen No me peleen Así, así Peléense Peléense Ven acá Maldito pollo Así acribillado Como la basura Que eres Ahora si El atajo Por el mausoleo No, no, no Me lleva el diablo A los bruts Ya vimos que Dispararles con plasma Es más que inútil No, no, no Como que se buggeó su animación De enojarse Y aventar una granada No, 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 no Para allá adelante Para allá adelante Pinchos mosquitos Voy a decir Le voy a los elite Ya vi que no Vengan Aquí tengo su raid Moraleja Los mosquitos No aguantan bien El plasma Así no usan Esa torreta Denme esto Va atrás Que ahí está Sale gente No, no, no ¿Qué haces? No, ma Me encantó Que energía Y los dos Metieron esta bazuquita Como que en el remaster Que la agarra Me dio mal Porque la palma No toca Ven acá Vive A ver Debo yo si lo pongo En esta versión A ver Escuchemos primero La música remasterizada Que le metieron A este lugar Que no me gusta Pelea, pelea En el mausoleo Del inquisidor A la música No me gusta Pero aquí se pone Un rock bien chido Después de un ratito Bueno pues Que buen rock Pero se acabó la guerra O sea O sea Aquí se oye bien Pero como que No sé Como que se oye Muy copia Este de aquí Es un clásico Creo que esto Tiene copyright Pero del que bloquea Videos No del que No del que No del que Te mete copyright Entonces eso Si me preocupa No quiero que borren Este video Ahora vamos a ver Brutes contra hunters Una ayuda Porque Los elite ultra Ah caray Si son más fuertes Que los mismos Grutes A esos si les tengo Más miedo No Si 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 Demasiado miedo Les tengo mucho Respeto a esos elite Y no tengo balas No 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 Si Aparte de que Tienen una precisión Muy dura Aguantan un chingo Los ultra Y no son pendejos Si planean estrategias Como ese puto Que me quiere encerrar Y no se va a morir Dejenme agarrar Esa carabina Que soltaste Ven respeto A los ultra Mucho respeto A ver Peleense entre ustedes Peleense entre ustedes A mi ni me peleen Ya se buguea Uh uh Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Ahí está Al menos Me quité Un ultra A la puta madre Ah Gracias a Dios Dame eso Esto aún no se acaba De esa puerta Van a venir Un elite bugueado Que no debería ser Que son los guardias Son los guardias de honor Y los consejeros Los blancos Que vimos cuando le dijeron Hereje al inquisidor Va a venir uno combinado Un guardia de honor Un guardia de honor Consejero Ya no ¿Quién queda? Aguanta Recibo señal De dos Transpendedores más Son la comandante Y Johnson Jefe Se acercan A la posición De verdad Necesitan tu ayuda Si, si, si Cortana Pero ahorita De aquí Se va a venir El apocalipsis Y me da más miedo El comandante De todos esos Que es un guardia De honor Consejero Como ven Va escoltado De ultras Ese es el perro El guardia de honor Consejero Y ese wey Tiene un chingo De escudo Eso no lo va a matar Ah no Entonces está Está mal bugueado O sea no tiene Los escudos De un ultra Tiene los escudos De un guardia de honor Entonces si dura menos Ah que te pegue Que te pegue Como mencionaron En Akatepeg Vean Está bugueado Pero está chido Porque O sea Está bugueado Porque tiene Tres armaduras Es un guardia de honor No dos Es un guardia de honor Y Un consejero De esos Que deberían tener Un casco enorme Entonces Aunque esto fue un error Los fanáticos Le hicieron un lore Y si Si existe este rango Bueno pues La misión se acaba aquí Literalmente Pasamos por esa puerta Y ya se acabó la misión Estuvo macizo Morimos varias Varias veces Pero está chido Salir de aquí Antes de que las cosas Se pongan feas De verdad Bueno antes Último dato curioso Es que Iba a haber una misión En el Halo 3 Donde En el Mausolo del Inquisidor Los Inquisidores Iban a ser Controlados por Flood Uno en cada Iba a haber una pelea Épica ya Fin del dato curioso Al final no se hizo Ahí está La Inamberclad Las esperanzas De todo el Covenant Descansan Sobre tus hombros Mi fe es fuerte No fallaré Déjenlo El gran viaje No espera a nadie Hermano Ni siquiera a ti Qué culero El verdad La verdad Qué culero Es el verdad Bueno gente Hasta aquí Lo vamos a dejar Les repito Que esto ya Se va a subir Un poco tarde Pero pues ya vieron La situación Que les conté Así que Hasta luego Chavos Nos veremos En el próximo episodio Un logro Qué cagado Bueno ahora sí Adiós Un logro Un logro Un logro Un logro Gracias.